La vida de la vida La vida de la vida La plancha y la lavadora Llevan solita dos casas Porque el reaño le sobra A esas abuelas valientes Porque con humilla y dientes Están sacando adelante A sus nietos de su alma Mientras trabajan sus padres No valen planes Viviendo no valen planes Muy lejos no has de mirar Por más que un camino ande Un día no lo andas más ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Ir haciendo otra maleta Si se termina el viaje Y el hombre más sabio Consigue entender Cosas que la vida Escribe al revés Lo que nos quitaron media vida Quince años de alegría Porque lo decía un libro Tiempo perdido Que por mucho que queramos No vamos nunca encontrando Lo que quedó en el camino Tiempo perdido Pero que sabrán las leyes De cómo un padre se siente Sin poder ver a sus hijos Tiempo perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.